¡Tú me dicen! Buenas tardes pasión, buenas tardes país, a partir de este momento comenzamos a disfrutar en vivo para todos ustedes, aquí está el Príncipe del Merengue de Gisalito Domingo en República Dominicana llega con todo su talento, con toda su humildad, el Príncipe del Merengue en vivo en pasión, a Bolivia, con 6, Golverde y Alicara bienvenidos muy lindo lo de ustedes cámbienme la letra para después mandarme un moco en vivo y ya me conté y ya me contaron que te acomplejas de tu imagen y miro al espejo que no interesa el maquillaje y si eres gordo flaca todo eso no me importa a mí yo tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así y ya me contaron que te acompleja en tu imagen y miro al espejo y miro al espejo que no interesa el maquillaje y miro al espejo y con el alma y con deseos al espejo a cambiar frente una vela y la vida y luego y por creer que te lo pego tía y la vida y la vida y la vida y la vida y no interesa que te lo pego para ti y la vida y la vida y la vida ¡Yeah! ¡No! ¡Inicente! ¡Inicente! ¡No hay! ¡Al onda, al onda, al onda, al onda! Saludito bien grande para la gente de Villa Percebe Para Salad Esto dice ¡Inicente! ¿Qué hora es mi bienvenida a la mañana? Tan solo yo y el cielo tan azul Y en mi café, en mi radio y en tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Y voy viciéndome Así como así Y gracias a Dios Y tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Y es una eternidad Y es una eternidad Y es un adiós Que duele por ti Que duele por dos Y solo espera Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Ayúdame Ayúdame Y yo no sé cómo pasarme Un día sin ti 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 Y es una eternidad Y es un adiós que puede morir Y es una pena Un día sin ti Un día sin ti Dice Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche El fin de un adiós ¿Y cuánto daría por engritarle a nuestro amor? Que siglos que cerraran las fuerzas Amados sin contador Que recuerdan los abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no sueltan nuestro amor ¿Y cuánto daría por engritarle a nuestro amor? Que siglos que cerraran las fuerzas Amados sin contador Que recuerdan los abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no sueltan nuestro amor Y nuestro amor Y nuestro amor Feliz cumpleaños Lissetta La presidenta del fan club ¡Feliz cumpleaños! ¡Chula! Feliz cumpleaños chula Feliz cumpleaños para el chavo ¡Huy! Saluditos muy grandes para toda la gente de Chaco Resistencia Las Andras Para toda la gente de Corrientes Capital Manila Como el exceso De Prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Y yo te he superado Solo he querido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás por otro Al altar ¿Cómo dicen? Todos Lloraras Lloraras Por tu capricho Si yo sé De Prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Y yo te he superado Y yo te he superado Y yo te he superado Y te he superado Y te he superado Y te he superado Chico Adentro, adentro Adentro, adentro Adentro, adentro Adentro, adentro Adentro, adentro Adentro, adentro Esta es una historia que les quieren contar Esto es una historia que le quiero contar Eran Donati y Walter que se querían casar Eran Donati y Walter que se querían casar Ellos de su parte sentían recontentos Walter por su parte sentían recontentos Porque Donato la quería tener adentro Y porque Walter la quería tener adentro Adentro, carentro Que la tiene adentro Adentro, carentro Que la tiene adentro Adentro, carentro Que la tiene adentro Ok, ok, vamos a ver cuáles son todas las que la tienen adentro Mira Rosita, ay mira Rosita, ella la tiene adentro Ay igual se la cañará, ella la tiene adentro Y en seguridad, ella la tiene adentro Pico Norbertito, ella la tiene adentro Ay mira Ramiro, ella la tiene adentro Ay mira Pablo Celantoni, ella la tiene adentro El manager Juan Goya Alcalá, ella la tiene adentro Ok, ok, vamos a hacer una cosa La gente de Paraná que venga La gente de Paraná que venga, la gente de Paraná La gente de Paraná que venga Que me dijeron La gente de Paraná, aquí están La gente de Paraná, aquí están La chica de Paraná, aquí están La chica de Paraná, aquí están Ok Ok La chica de Paraná, la chica de Paraná Van a bailar conmigo Dime, dime ¿A quién le pido? ¿A Donato o a ti? Igual Gracias Pablo Gracias Pablo Gracias a los heras, a Don Adrián Ubando, hombre Ahí Se me ña, 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 se me ña la cari La carera se me, se me diga la cara Vámonos para nada Y dice One, two, three, four, five se me da, se me da la calle doרה se me da, se me da la calle doרה se me da, se me da la calle do Ukrainian hay que la caadera se me da la caadera se me da la caadera se me da se me da ok, vigente muchísimas gracias ¡Gracias!